... Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a preguntar por qué mienten tanto los que mienten. Pero lo vamos a hacer después de la noticia referida al tema de los cuadernos... ...con el que vamos a iniciar nuestra columna. Lo que se conoció hace un ratito nada más a través de C5N... ...es que a través de una nota, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...invita al Senado a que permita los allanamientos. Terminar con ese tema. Lo tiene que autorizar el Senado. Como charlábamos un día con Talbón, ¿se acuerda? El tema no es el deseo de que no la allanen. El tema es que es el Senado el que tiene que habilitar. No lo puede hacer por su cuenta Cristina Fernández, pero lo está pidiendo al Senado. Permítanles que allanen todo lo que quieran. Ya entraron para jugar para algunos medios de comunicación, al piso 1, al piso 4. Vengan a mi casa, les dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y a dónde más quieren ir. Sitios donde, por otra parte, ya han estado. Entonces, la noticia del día es que Cristina Fernández de Kirchner invita al Senado a votar... ...para que puedan allanar todo lo que quiera Bonadio. Esta es una respuesta esperable, lógica, porque es ya un hostigamiento rayano con la locura... ...lo que intentan Bonadio y Stornelli. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué mienten tanto? Los diarios, los medios, la Nación, Clarín, ¿por qué mienten? Si tienen verdades que sirven, no tienen necesidad de la mentira. Y lo que nosotros vamos a recorrer ahora es la demostración bajo esa pregunta... ...¿por qué mienten tanto? Mira esta tapa de la Nación. La justicia descubrió un fideicomiso millonario con propiedades de barata. Está a nombre de su mujer, que es monotributista. Y investigan 15 inmuebles de sus allegados. Todo esto es mentira en la medida en que todo esto está en la declaración jurada de barata. Lo presentan para que la gente que ha ido allí enloquecida a pedir que la saquen del mundo... ...si es posible a Cristina Fernández de Kirchner, vaya con esa locura. Todos los que leyeron la tapa de hoy de la Nación, como los que han leído día por día... ...van llevados por toda esta manera de mentir, de sesgar, de jugar con una media verdad. Porque si hubiese algo, barata no lo tendría en su declaración jurada. Escuchemos a Gabriel Morini para desmenuzar cada una de las mentiras... ...o del sesgo perverso que tiene hoy la nota de la Nación. A mí me hace sospechar cuando empiezan a aparecer mentiras. Hoy tapa del diario La Nación, impresionante, a cuatro columnas... ...la justicia descubrió un fideicomiso con propiedades del valijero barata. Dice la nota, llena de estas vaguedades... ...se construye la nota que detalla fideicomiso millonario donde sería beneficiaria la mujer de barata. Bueno, ese fideicomiso no existe. O en realidad existe, pero está en la declaración jurada de barata como funcionario. Hay un terreno, dice en el Calafate. Ese terreno fue heredado por la esposa de barata cuando tenía seis años, de parte de su abuelo. Figura como monotributista, la mujer, y tiene una marca de ropa. Pero ¿sabés qué hacía con la ropa? La iba a comprar a Avellaneda para venderla con la marca propia. Es un emprendimiento. La casa de Pilar, el Alcantri Mapuche. El padre de barata fue empleado de Edenor. Le ofrece el retiro voluntario y agarra una cifra cercana a los 100 mil dólares. Compra el terreno y edifican en Mapuche. No hay grandes valores para las casas, pero está declarada la parte que puso barata como parte de la construcción en su declaración jurada. Hay un montón de datos que apuntan a generar su marco propicio para pensar que esta es plata de las coimas. Y en definitiva nos encontramos con información que sale o de la declaración jurada o es un invento. Es que no tienen nada, es que han mentido todo el tiempo, es que los cuadernos verdaderamente nunca van a aparecer, es que desde el punto de vista jurídico esto es nulo, porque no lo tendría que tener Bonadio, no lo tendría que tener Stornelli, y porque todo lo que han hecho es un disparate. Basta decir, ah sí, yo le daba dinero a Cristina Fernández de Kirchner y se van a la casa a dormir. Estas son las declaraciones de arrepentidos, esto es igual al lavallato. Si tienen alguna verdad, si han hecho ya dos semanas o más de investigaciones y tratamiento periodístico de este tema. ¿Por qué? Veamos la nota de la Nación. En algunas partes que son interesantes, lo que ya adelantó, la justicia descubrió un fideicomiso con propiedades del balijero barata. Siempre a la imagen, por otra parte, en un fideicomiso millonario que tiene como beneficiario final a su esposa. En ese fideicomiso hay propiedades, entre esas un terreno en el calafate. Estamos en condiciones de decir que el terreno se lo dieron, lo heredó cuando tenía seis años la señora. Además la justicia investiga dentro del patrimonio de barata y sus allegados unas 15 casas, departamentos y lotes en Buenos Aires, y en un country de la zona norte del conurbano, controlados por él, su esposa, su chofer, dijeron fuentes con acceso a ese caso. Y ahí viene lo de Pilar, lo que explicaba recién Gabriel Morini. A pesar de tener un fideicomiso millonario y ser su beneficiario final a la mujer, es monotributista. En la AFIP se anotó entre 2009 y 2013 y volvió a registrarse el año pasado, cuando se inscribió para comenzar sus operaciones la constructora que la emplea actualmente. Bueno, compra ropa en Avellaneda. Es un emprendimiento de los que ponderaría Bullrich, el senador de Cambiemos. ¿Por qué este sesgo de mentira? Nosotros estamos en condiciones de decirles que nada de esto sirve, pero hay más mentiras. Hoy se presentó espontáneamente el empresario Jorge Rodríguez. Fue Jorge Rodríguez, declaró ante Bonadio, negó ser parte de la cadena de recaudación, pero dejó un dato interesante con relación a la credibilidad que puedan presentar los cuadernos. Escúchelo otra vez a nuestro compañero Gabriel Morini. Jorge Corcho Rodríguez, que se presentó en el juzgado de Bonadio, de manera espontánea, está mencionado en los cuadernos y declaró durante dos horas. No se presentó como arrepentido porque negó los cargos. ¿Qué dijo? En los cuadernos de Centeno aparece mencionado una sola vez. Y dice Centeno que llevó a Barata a una oficina en el año 2013. ¿Qué dice Corcho Rodríguez? En esa oficina se inauguró en el año 2014. O sea, imposible que me haya ido a ver a mí porque no me puedo ir a ver a mí a un lugar donde yo todavía no estaba. Y segundo, dice, este día, que dice Centeno, que fue ahí, yo estaba en Estados Unidos. Acá está la prueba. ¿Por qué la gente de Mañeto no tiene límites en la mentira? Bueno, esto que aclara Jorge Rodríguez pone en tela de juicio todo lo que pueda decir el cuaderno. Porque si las cosas son así, Centeno cree haber ido a una oficina, da la dirección, pero resulta que Jorge Rodríguez estaba allí un año más tarde. Y el día que le llevaron, que lo marcan en el cuaderno, estaba fuera del país. Y le muestra a Bonadio el pasaporte. ¿Ve? Yo estaba fuera del país todos estos días. O sea, que ninguno coincidía. Además de que la oficina la tomó un año más tarde. ¿Por qué mienten? Miren lo que ha hecho la gente de Mañeto hoy. El diario Clarín. La nota es de Huberti. Subí la plata, subí la plata. Los gritos de Néstor Kirchner a Huberti. Ocurrió en el viaje a Ecuador en 2007, para la liberación de rehenes de la FARC. Un testigo recordó el episodio con bolsos que Hugo Chávez había entregado a Kirchner. Bueno, vamos a ir poco a poco para que usted pueda desmenuzar la mentira. Vamos a ver cuál es la fecha en la cual el diario Clarín dice que ocurrió este episodio. A ver si encontramos la fecha en la nota, porque es el dato importante. Echaron a Huberti el 10 de agosto de 2007. Lo que yo quiero, compañeros, es que me muestren cuál es la nota. Esta es de la Nación, por otra parte. Pero quédese con este dato, porque es el que íbamos a usar. Lo pusimos al revés. Es lo mismo. 10 de agosto de 2007, lo echaron a Huberti del gobierno. Lo echó Kirchner del gobierno. ¿Cómo es posible que pueda aparecer? Ahora sí está lo de Clarín con el título. Bueno, la nota de Clarín dice que Huberti estaba en diciembre de ese año 2007. Ahí va a venir otro suceso que podría confirmar. Huberti sucedió en diciembre de 2007. Según reveló a Clarín, un testigo del hecho. Un testigo del hecho. Hay un testigo, que por ejemplo es Jorge Tallana, que puede decir que Huberti no estaba allí. Y siguiendo esa pista, nosotros nos encontramos con que era imposible. Diciembre de 2007. Huberti estaba con Kirchner y Kirchner decía, subí los bolsos, subí los bolsos. Una novela. Un título enorme. Por un testigo, que nunca se sabe cuál es. ¿Por qué este tipo de maniobras? Y entonces resulta que Huberti había sido echado del gobierno en agosto. El 10 de agosto, octubre, noviembre, cuatro meses antes. ¿Por qué tienen que mentir? ¿Cuál es la necesidad que tienen de mentir? O de usar a una persona que dicen que no está bien de la cabeza. Para convertirlo en testigo arrepentido. Así que aparece López ahora. No dijeron que estaba loco. Él mismo no se autodenuncia, pobre en ese sentido, cuando fue a declarar la semana pasada. ¿Usted escuchó algo de lo que dijo Jorge López? Mire, le vamos a poner a Jorge López con lo que dice y el seguimiento a través de las cámaras que iban mostrando los pasos de López, el de los bolsos, hacia el convento. De su casa al convento. A ver si usted encuentra algo de lo que él está declarando allí. Al lugar no llegué solo. Me escoltaron tres personas. Una en una moto y dos en un auto. Cuando digo que me escoltaron, no digo que eran simples acompañantes. Digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control. Por ese motivo es que dejé el auto en marcha mientras realizaba el traslado. Al lugar no llegué solo. Me escoltaron tres personas. Una en una moto y dos en un auto. ¿Por qué necesitan a López si tienen algo? ¿Qué es lo que les falta? ¿No sirven para nada entonces los arrepentidos? ¿Esos pobres empresarios que van y mienten y al otro día vuelven y si mienten de nuevo? ¿O dicen la verdad pero les dicen completala un poquitito, nómbrala a ella? Y los tipos la nombran y se van para su casa. ¿Por qué lo precisan a López? Miren lo que decían los medios de José López, el de los bolsos, cuando lo habían capturado. En las últimas horas previas al desenlace, ¿él recibió llamados que lo llevaron a tomar esa decisión? Claro, algún anuncio. No, digo, claro, llamados persecutorios. Te van a llenar. ¿Alguien lo volvió loco en esas últimas horas? ¿Alguien lo volvió loco en esas últimas horas? ¿Y él tomó esa decisión y terminó este desenlace? Yo lo sé, pero... O sea, alguien lo volvió loco. O sea, alguien lo volvió loco. Para hablar vamos a arrancar por supuesto con el tema de López, que se negó a declarar esta mañana ante el juez Rafecas. Además estaba, decía él, en un brote psicótico. Pedía cocaína, se golpeaba la cabeza contra la pared. No quería, lo dentro de un pujones, digamos. José López estaba teniendo un brote psicótico. Gritaba, se golpeaba la cabeza, quería lastimarse, pedía cocaína. Le decía a los guardias del servicio penitenciario que quería cocaína. En este caso, seguramente todo lo que los periodistas estaban diciendo era verdad. Era lo que surgía. La información que venía sobre López es que estaba fuera de sí. Estaba el hombre fuera de su eje. Para decirlo de una manera respetuosa, porque si efectivamente no está bien de la cabeza, debe ser lo más triste que le puede suceder a un ser humano. ¿Para qué lo quieren a López? ¿Ese es el testigo de oro que tiene Bonadio ahora? Lo sacaron de la cárcel. Lo han puesto, al parecer, en un lugar de oro para López, después de pensar que iba a estar varios años preso en Ezeiza. Es que no tienen nada. ¿Por qué mienten tanto? Y además uno se lleva también por esto que hizo Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, para mañana. Esperó esa votación y les dijo, señores senadores, permitan el allanamiento. Bueno, es un desafío más. Pero hay otros desafíos que planteó Cristina Fernández de Kirchner. Y esto tiene que ver con las cuentas en el exterior. El fin de semana los diarios titulaban que Bonadio, la justicia, por así llamarle, salían a buscar el dinero en el exterior. Además de alguna excavación si lo consiguen a Marijuán libre y con buena ropa para cambiarse todos los días para TN. Pero lo que Cristina Fernández de Kirchner hizo frente a esto viene de tiempo. Toda la vida enfrentó ese tipo de acusaciones. Uno puede hacer un acto de fe. Yo lo invito a usted, dígame si le cree o no le cree. Y yo después le voy a decir cuál es mi acto de fe frente a lo que vamos a ver. Noviembre del 2015. Esto ya lo vio usted ayer. De 2014. Noviembre de 2014. Vale la pena verlo de nuevo porque tenemos más. El otro día estaba leyendo que un juez de Nevada había llegado a un acuerdo con los holdouts. Un acuerdo de confidencialidad sobre 123 presuntas cuentas que se adjudicaban no se sabe a quién. ¿Saben qué? No tengo información, pero tengo una intuición femenina que me parece que fueron a buscar nombres que por año encontraron y se encontraron con algún otro nombre que no nos quieren dar a conocer. Sería bueno que ese juez de Nevada liberara y dijera de quién son esas 123 cuentas para que todos nos quedáramos tranquilos. Pero fundamentalmente decirle yo a todos los argentinos que no a esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos. Que se queden todos muy tranquilos. Muy tranquilos. Era nada menos que Singer Mañeto que había mandado a alguno de sus periodistas para que fuera creyente. Estaban allí en Las Vegas con las autoridades, con los jueces. Lo tenían todo servido. Los fondos buitres pueden peinar todos los bancos del mundo para averiguar. Pero además Cristina Fernández de Kirchner tiempo después les decía en esta nota de la que tenemos este título. Mes de mayo, mayo, ah la tenemos la nota. Esto es mucho mejor todavía. Mayo del 2015. Escuchen, vean a Cristina Fernández de Kirchner. Tanto bombardeo mediático. Llega un momento que te llega a la cabeza así. No tengan miedo. No tengan miedo. Pueden difamar a mi hija. Pueden maltratar a mi hijo. Pueden decir de mí cualquier cosa. Pero quédense tranquilos que mientras sea Presidenta voy a seguir defendiendo los intereses del país y proponiendo pagarle a todos los acreedores, pero en forma justa, equitativa e igualitaria. No tengo ninguna cuenta en el exterior que me puedan descubrir. Al contrario, le descubrieron a otros miles de cuentas. Sin embargo, no salieron informes de investigación ni programas. Le está refutando a una banda internacional muy importante, encabezada por los fondos buitres y el medio más poderoso de la Argentina. Pero no es la única vez. Hay unas cuantas ocasiones. Vamos a documentar una más de julio de 2016. Bueno, ni qué te cuento. Cuando le inventaron a mi hijo una cuenta con Nilda Garré de 40 millones de dólares en la tapa de Clarín. ¿Y vos ves la cantidad de gente que por ahí ve esa tapa y después ni se entera cuando Máximo habla por la radio y lo desmiente? Y se quedó con la tapa de Clarín diciendo que Máximo tenía 40 millones de dólares. ¿Qué pasó? Bueno, miren esta marcha que se está realizando en estos momentos para pedir el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner por el dinero que se ha robado. Por el dinero que podría tener en cuentas de Seychelles, según un programa de Canal 13. ¿Acaso en Las Vegas, según la búsqueda de la gente de Canal 13? ¿Acaso en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas, donde tienen su sede Los Aguier de la Nación, o la Isla Caimán, o Delaware, donde Mañeto y Los Aguier no paran de esconder dinero? No paran, porque son muy aboriciosos. Pero esta gente le cree a ellos. Le cree a ellos. Pese a todo lo que hemos dicho antes, con la pregunta ¿por qué mienten tanto? Pobre gente, podría decir uno. Hacen un acto de fe, como yo hago un acto de fe. Le voy a decir algo. Yo le creo a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que no van a encontrar dinero en ninguna parte del mundo. Pero le digo esto. Si lo encuentran, usted me verá en este lugar por última vez. Así de simple. Porque los actos de fe tienen que tener alguna seriedad. Yo creo en lo que está diciendo. Creo que no hay ninguna cuenta a nombre de los Kirchner. No hay ninguna cuenta. Yo le creo a esta mujer que en todas las instancias, en un reportaje, en una tribuna, de cualquier manera encontró siempre la posibilidad de decirles a los gritos, no tengo nada en el exterior. No tengo de qué avergonzarme. Permítanme creerle. Y si me equivoco, como algunas personas pueden ser arrastradas al error porque están haciendo un acto de fe en lo que yo digo, si llegan a tener razón estos personajes, hermano Zaguier, no sé cuál es cuál, Mañeto, que sé bien cuál es. Si tienen razón ellos, a mí me verán aquí, en este lugar, solo para decir, me equivoqué muy feo. Vengo a pedirles disculpas a los que me creyeron. Porque Cristina Fernández de Kirchner fue encontrada con una cuenta de 10 millones de dólares, 5 millones, no importa la plata, en algún lugar del mundo. Vamos a jugar un poco también. A ver quién está dispuesto a decir las cosas como las siente, sin ningún interés. Porque Mañeto tiene el interés de robarse el país, ya lo está haciendo largamente. Los Zaguier tienen el interés de no pagar impuestos, de seguir sacando dinero de papel prensa y poniendo empresas en los Estados Unidos. Porque siempre actuaron de esa manera. Los Zaguier van a querer ocultar que son Barton. ¿Y qué es Barton? 40 millones de dólares. ¿Qué es Barton? La CIA, Mañeto mismo. ¿Qué es Barton? ¿Qué es un diario que no puede decir de quién es? ¿A quién pertenece? Estos señores, a los que tengo que volver después, pero por otro motivo. Permítame, mientras tanto, hablar de los aportes truchos. Truchos como ellos. Pero aportes truchos. Hoy, dice, podemos mostrar la foto del destape. La justicia avanza en la causa de los aportes truchos y acorrala a Cambiemos. Todos los testigos, bajalo un poquitito ahora, está bien la foto. Todos los testigos que declararon ante Sebastián Casanelo, confirmaron que no hicieron contribución alguna. Y que tampoco se afiliaron al PRO. El magistrado envió a aperitar las fichas e intimó a organismos estatales. Mientras tanto, lo que tienen son, de aportes truchos, lo que Amorín, en el destape mismo, denunció. Pescarbona, firma IMSA, blanqueó 108 millones de pesos. Cartelone, figura blanqueando 97 millones 370 mil pesos. Juana Wagner, que figura como directora titular de la empresa, blanqueó 86 millones de pesos. Petrol, la empresa energética del grupo Techint. 122 millones de pesos, Marcelo Martínez Mosquera. Cayetano Benazza, además tiene esa particularidad de que es inconfundible. 61 millones de pesos figura blanqueando Luis Benazza. En diciembre de 2016, nosotros encontramos 4.400 millones de dólares que había blanqueado Marcela Roca a diciembre de 2016. Un hombre es Roberto Bonatti y blanqueó tambores más de 1.800 millones de pesos. El total de Techint, la empresa que admitió el pago de coimas, son 457 millones de dólares que suman entre los personajes que te mostramos recién. Y después tenés otros como Carlos Bacher, Fernando Mantilla, Freddy Cameo, Guillermo Han, Paolo Di Monterreale. Son todos directores y abogados de la firma de Techint. López llevaba bolsos con 9 millones de dólares. Usted sacó cuenta lo que esta gente ha sacado, no por arriba del muro, que nunca ocurrió eso, pero tomémoslo, como lo dicen. La que sacan por arriba de la frontera. El dinero que Macri, aprovechando que está en el gobierno, les permitió lavar con el título de blanqueo y con el pretexto de reparar históricamente a los jubilados. ¿Se puede ser más estafador? ¿Puede un país ser más estafado por su clase dirigente, por su elite de empresarios y su presidente, que es como esos empresarios o peor todavía? Y encima, hay que sobrellevar que ellos sean los grandes acusadores nacionales, sean políticos o sean humildes periodistas, como quien les habla. En medio de la locura, como tienen que ir contra todos y como hay muchos estigmatizados. Voy a elegir uno, a Varadel. Usted va a escuchar a un tal Wolf, el nombre de Pila, eso se lo debo. Wolf salió de la enloquecida cúpula de la Daya. Fue uno de los que habló con Nisman antes de que Nisman se suicidara. Es de los que juega a que Nisman fue asesinado. Es de los que juegan con el memorándum. Y de la cúpula de la Daya saltó a diputado por el daño que hace. Cualquiera que sea capaz de decir cualquier disparate contra lo que era el gobierno popular, inclusivo de antes, puede perfectamente convertirse en diputado o en senador. Porque es el mérito que se hace. Bueno, escúchelo a Wolf, ahora diputado, decir lo que usted va a escuchar de Varadel. Piense en la escuela Moreno, en la escuela de Moreno. Pero piensa en Sandra, piensa en Rubén, que murieron allí, en esa escuela número 49, cuando explotó una garrafa. Escúchelo a Wolf, por favor, pero no se olvide. Porque estos personajes siempre cuentan con el beneficio del olvido. Y esto es tan doloroso, tan indignante, tan estúpido y tan violento, que no hay que olvidarlo. Yo te digo lo que es el plan para mí. El plan es Varadel haciendo un paro porque explotó una garrafa. Cuando después de 30 años de gobernar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, me dejaron 40% de muertos. El plan es después de que gobernaste la provincia de Buenos Aires, 40 años, y no tenés red de gas para la mitad de la provincia, ir a echarle la culpa al que llegó, de que toda la culpa es de él porque tuviste un problema. Bueno, hay uno que tiene que ajustar la perilla. O sea que Varadel hizo una marcha porque explotó una garrafa. Hoy la esposa de Rubén le contestó con el gato silvestre. Sería importante que se interiorice bien sobre los motivos y cuál fue la razón por la cual ocurrió esta tragedia. Los docentes de Moreno no estamos de paro. Nos encontramos en estas condiciones por una desidia estatal. No, no puedo creer este odio que se va emanando constantemente de parte de esta clase. El odio, palabra bien opuesta al amor, amor, mucho amor, se vivió hoy en la ciudad de La Plata, en el velatorio, y después cuando la llevaron a Chicha Mariani. Murió Chicha, murió sin encontrar a su nieta, murió dando pelea siempre. Ella decía, no tengo derecho a morirme sin encontrar a mi nieta. Y así aguantó hasta los casi 95 años. Le decimos adiós a Chicha y recordamos algunas de sus palabras. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al comisario policía de Chocolat con el rosario. Y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario, alíbe su conciencia diciendo, ¿Dónde está Clara Nahí? Porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Adiós Chicha, adiós. Una pregunta que nos hicimos en el comienzo es ¿por qué mienten tanto? También lo podemos hacer en tiempo pasado. Creo que en futuro también lo podemos conjugar. Pero ¿por qué mentían tanto en el caso Maldonado? Mire usted lo que ocurría en La Nación, en lugar de Los Aguier. La información que el gobierno les había pasado para estigmatizar a Maldonado. Hoy hace un año, quiere decir que habían transcurrido 20 días de la búsqueda de Santiago Maldonado. Y mire lo que estaban diciendo en La Nación. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería sino un mapuche? ¿Qué pregunta? Esta es... ¿Un mapuche? Un mapuche. Esta es una hipótesis que va creciendo dentro del gobierno, de a poco, de manera muy subrepticia. No quieren tampoco decirlo públicamente, pero están detrás de esta pista que yo te estoy diciendo. No quería el gobierno, por delicado que es, usted sabe lo éticos que son, decirlo públicamente. Se lo decían a sus periodistas, al que estaba hablando allí, para que le comentaran a la gente. No digan que eso lo dijimos nosotros, pero me parece que la mano viene de que lo mató un mapuche. Esto eran capaces de hacer entre el gobierno y los medios de comunicación. Y qué hacía hace exactamente un año, Clarín, respecto a la desaparición, entonces, de Santiago Maldonado. Los perros santiagueños y el FBI titulaba El Editor. Y la nota decía, en uno de esos golpes del lado argentino, el puestero agredido había apuñalado... Bueno, la historia del puestero. Y después, lo repetimos, a ver, lo primero. En uno de esos golpes del lado argentino, el puestero agredido había apuñalado a uno de sus atacantes el 21 de julio. Nadie sabe quién era ni qué pasó con él, porque no hubo reportes de muertos ni heridos por arma blanca en esos días. ¿Pudo haber sido Maldonado? Los mapuches dicen que se lo llevó la gendarmería el 1 de agosto. Aunque el celular de Maldonado tuvo su último registro 12 días antes, justo el día de la defensa apuñalada del puestero. El que lo está diciendo no es un periodista lateral, es el editor del diario. Fíjese cómo jugaban. Una llave del caso parece estar en esa ventana de 10 días entre el apuñalado sin identificar... ...y el día anterior a la manifestación en la ruta 40, el 31. La revisión exhaustiva de las cámaras del Bolsón muestran a Maldonado el 20. Pero ya se revisaron todos los días hasta el 26. Y el joven no vuelve a aparecer. Aún faltan revisar 5 días. Y por último, daban cuenta, en esta locura del gobierno y de los medios, que en su afán... ...afán por hallar una respuesta rápida, el gobierno pidió ayuda al FBI... ...por un software que analiza las siluetas de los videos y determina si son compatibles o no... ...con las medidas antropométricas de una persona. Buscan determinar si Maldonado está o no entre los 10 encapuchados dispersos por la gendarmería... ...aquella mañana de agosto. Así son capaces de jugar. Así jugaban en el tema Maldonado. Así mentían. ¿Por qué mienten tanto? ¿Por qué mentían? Y para proteger lo que la película... ...vale la pena reiterar una imagen. En este caso están defendiendo con represión y muerte... ...tormento seguido de muerte de Santiago Maldonado. Están defendiendo a Lewis, a Benetton, a la gente de la Patagonia... ...a los grandes ricos que tienen tanta pero tanta tierra que jamás podrían recorrerla... ...si intentaran ir metro por metro. Mire esta parte de la película Camino a Santiago. Instala una nueva política respecto de los derechos de los pueblos originarios. Conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales. En la Patagonia el multimillonario construye su impresionante mansión... ...e impide el acceso público al lago escondido... ...creando así su propio paraíso privado. La verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada. Por eso reprimen y matan. Allá para proteger lo que es la vivienda y los campos de Lewis... ...que merece ese tratamiento, como no podía ser de otra manera, de Mauricio Macri. O reprimen aquí, a los trabajadores del astillero Río Santiago. Le pegaron duro hoy. Para esto sale bueno el gobierno. No hay neoliberalismo sin represión. Tomando la frase de nuestro querido colega Gustavo Campana... ...no hay neoliberalismo sin traición. Nosotros tomamos la palabra represión. No hay neoliberalismo si no se reprime, si no se mata. Ya arrastraron a la muerte a Santiago Maldonado. Ya asesinaron a Rafael Nahuel. Ya han detenido a decenas y decenas de personas. Ya le quitaron el ojo a un manifestante. Ya le pegaron a cuanto encontraron por el camino. En PepsiCo y en tantos otros momentos en los cuales los trabajadores solamente decían... ...queremos trabajo, queremos pan, no queremos otra cosa. Después dicen que andamos pidiendo planes. Y cuando tenemos trabajo nos lo quitan. Esto es lo que dice la gente del astillero Río Santiago. Les habían dado una cita, pero después la levantaron. No querían discutir con ellos porque lo que ellos quieren decir es no nos echen. Páguenos lo que corresponde de los salarios. No nos quiten el salario. En nuestra vida, encima de lo que estamos perdiendo, cuando cobramos todo, no nos quiten el salario. No lo desmerezcan todavía más por medidas que ustedes toman. Allí estaban. Reprimiendo una vez más, unas cuantas horas, unas piedras de un lado y mucha bala de goma del otro lado. Porque están bien pertrechados. La gente de Patricia Bullrich, la gente de María Eugenia Vidal. Están fortísimos en ese sentido. Nos van a pegar a todos, a todos los que encuentren en el camino que tengamos algo para reprocharles. Esta es la imagen final de un día cualquiera en la República Argentina. Esto es lo que hoy sucedió. A nombre de todo lo que pasa con las pymes, con el dólar, con la deuda, con la maquinaria agrícola. Bueno, no le voy a contar ahora. Se lo voy a dejar para mañana. Algunos de los datos de la crisis del país real. Ese que usted no ve porque están entretenidos en encontrar propiedades que están en declaraciones juradas. En encontrar viajes, en el caso de Huberti, a Colombia, de una persona que había sido echada cuatro meses antes. O cuadernos que tienen que a Jorge Rodríguez lo fueron a ver tal día tal oficina. Ese tal día estaba fuera del país y esa oficina fue suya recién un año más tarde. El país real, el país que sufre, el país vulnerable. De ese nos vamos a ocupar un poco más mañana porque hoy los tiempos se nos fueron con una pregunta. ¿Por qué mienten tanto? La seguimos.